Saludos sean todos bienvenidos al coro con Juanjo y locorita Estan cuadrados los muchachos Que te siento como Igual es la decepción Tenemos como que ya Yo se que hemos grabado varios capítulos Tenemos como que empezase una reestructuración Nosotros no tenemos Cálmate Nosotros no tenemos un mes Arriba Hay que sacar un par de gente Como quien Siento puya Aquí hay como un veneno Tú no ves que me cambia de la hoy Tú siempre estás aquí Los paníaguas tienen un problema Seriamente Contrincante Versus paníaguas ¿Cuál es el dolor Luisano? No, no Pero es así Paniagua versus paníagua No es paníagua Paniagua 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 Tú ves por qué te estoy diciendo Lo que estábamos hablando ahorita Cuando yo te llamé Eso es Eso es Sí, sí Vamos Miren Definitivamente Aquí vamos a poner el correo El llamado temprano Y vamos a hacer Vamos a hacer como que bueno Un casting Un casting Pero en vivo Mira tú sabes que ahorita Ahorita yo estaba pensando De que traer gente aleatoria Así que nos manden rutina y cosas Sí No me da idea No me da idea Vamos a tener que cambiar Mira Jóvenes Gracias O gracias a ustedes Que nos mira Que nos ve a través De Rumba FM Para nosotros es un privilegio Señores Y miren Nos vemos muy bonito Con estos hoodies Yo creo que Gracias Adeline Por la idea Oye No, nada Ah bueno Pero saliste corriendo No, no, no No la quisiste materializar Tranquilo Vamos a tener que hacer Como una terapia grupal Por favor Las psicólogas Que me han estado escribiendo Ay sí A él que mal escriben A él que mal escriben El más figura El más figura Mira Ya vamos al tema Suéltame en banda Vamos al tema Atención al codopsi Oigan Recientemente Se hizo viral Se hizo viral En las redes sociales Un video De un chamaco Que va Aparentemente En un vehículo Y ve En una estación En una parada De La Onza Un reguero de muchachos Que iban bien vestidos Que iban en camisita Y que iban Aparentemente A estudiar El tipo dice Bueno Mira donde están esos Cogiendo lucha Y yo que soy un delincuente Entre comillas Delincuente Porque ustedes saben Que aquí El que tiene tatuaje Se le cataloga como delincuente Aunque no lo sea No, no, no No tiene nada que ver El caso es Que Él decía Como Eso van a estudiar A coger lucha Y mírame a mí Montaban una guagua De que se yo Cuántos miles de pesos Y cuando uno ve Ese tipo de cosas Uno se pregunta Realmente Realmente En pleno 2023 Vale la pena Tener un título universitario Estudiar como tal Vale la pena Voy a arrancar yo Dele Bueno Una de mis profesiones De las tantas Que tengo Es educar Humildemente 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 Que castigo Que estamos pagando Mira partiendo de ahí No estudien mis hijos No estudien Pero Lizal Y tú eres profesor universitario Permiso No pierdan su tiempo Yo Normal No espérate ¿Tú sabes por qué? Porque me encanta La actitud de ese pana Que sube el video Haciendo todo eso ¿Y tú sabes que es lo más probable? ¿Qué? Que el pana no dure Un año Y vuelva Quizá peor Que lo que él estaba relajando Mira que retórica Te estoy poniendo Ay mi madre Señores Me gustaba Melisaldi sin judy El Lizaldi Era menos profundo En camisita ¿Sabes que con el negro Se logra la profundidad Cuando tú dibujas? Gua Gua Subiendo los bonos Señores Están yendo lejos Están yendo lejos Pero no Mira ¿Tú sabes que es lo que pasa? Yo estoy cansado ya de ver La misma actitud En este tipo de personas Mira Usted puede pegarla Puede dar un golpe de suerte Pero No hay nada Que Ayude a una persona A mantenerse Sobre los pies Sobre la Con los pies Sobre la tierra Valga la redundancia Que El Tener el mínimo De educación Quizás Si nosotros Como sociedad Tuviéramos por lo menos Un mínimo de cultura Valorábamos Más Cada una de las cosas Que nosotros tenemos Por ejemplo La zona colonial Que fue vandalizada Por eso no estudien Que ustedes no saben A que fue Que fue lo que destruyeron Pudiéramos Quizás Tener un país Mucho más Desarrollado No en términos De que económicos Porque La economía Puede ser subjetiva En el sentido De que Lo que Para mí Puede ser Bonanza Para ti Puede ser una pobreza Y para lo que Para mí es pobreza Quizás para ti Puede ser una riqueza Cuando lo vemos En términos subjetivos Pero yo entiendo Que ahora mismo El El vendernos Esta rapidez Del dinero rápido De que Todo se consigue Haciendo payasada Para mí Eso es una payasada Y no voy a hablar Ustedes recuerdan Una frase Que nos dijeron Bueno Fue a mí que me la dijeron Tú sabes que tú me la dijiste Sí Que uno no se va a hacer rico Por YouTube Y es cierto Por eso es que uno Hasta cierto punto Tiene que No estudiar Y volverse payaso Eso es el modelo Que nos está vendiendo El sistema Pero precisamente Con esos modelos Erráticos Que nosotros Estamos teniendo ahora Y ahí voy a A compartir algo Que ha dicho Darían aquí Nosotros lo que tenemos Es que reenfocar No miren No estudien No aguantamos Un abogado más Un contador más Un médico más Un psicólogo Un psicólogo A eso es que yo me refiero Un youtuber Un youtuber No, no, tranquilo Pero no somos youtubers Nosotros somos de la línea Que dice No queremos un podcast más Pero todos los días Sacamos uno ¿Tú te acuerdas Una vez Una vez que tú Entrabas a la discoteca Cuando estaban pegados Los poloches puma Y el DJ nos decía Otro puma no Así está Otro poscatero No Emelin Dígame ¿Qué es lo que es? Mira Yo pienso que La sociedad Que tenemos La hemos construido ¿Verdad? Una persona que diga Que no vale la pena estudiar Porque él es un delincuente Yo pienso que no merece Mucho análisis Porque El DJ Debería buscar Sí, realmente No veo La razón O lo grande De tú decir Yo soy delincuente Y venderlo como Una especie De éxito Sin embargo Sabemos Cómo terminan La mayoría de las personas Que se dedican A la vida ilícita Venderle a los jóvenes Hoy en día Que el dinero Se consigue muy fácil Que sin estudiar Tú puedes llegar A donde llegaron Ciertas personalidades Porque hay Como decía Lizardi Golpes de suerte Personas que la vida Le tiene Destinado Un futuro Diferente a los demás Sin tener quizás Que esforzarse Pero No son la mayoría Yo te puedo Te puedo decir a ti Si nos ponemos aquí a contar Tú me vas a decir Las personas Que sin estudiar Han llegado lejos Y yo te puedo decir Las que estudiando Han llegado lejos también Y probablemente Yo te diga muchísimas Más que la que tú Pudieras decirme Porque al final Sabemos dónde termina La delincuencia Ahora lo que yo creo Que no todo el mundo Está preparado Para ir a la universidad No todo el mundo Tiene que ser universitario En un país Y eso es algo Eso es un reto Que tenemos nosotros Como nación ¿Por qué? Porque la universidad Debe ser para personas Que estén capacitadas Para estar en la universidad Por eso hoy en día O sea que hay que discriminar En el término educativo No es discriminar Es tú poder elegir Dónde tú vas a hacer El gasto eficiente Por ejemplo Pero eso lo hace Un país que tiene Un sistema Vamos a poner Como Estados Unidos Singapur Y compararnos Sería verdad Una frecura O sea En realidad Hay personas Que lo que dan Es para tener un técnico Y mantenerse de eso Y aquí hay técnicos Que viven mejor Que muchos profesionales Porque estamos Sobrepoblados De profesionales Muchos Si nos ponemos a contar La deserción En las universidades Es mucha Y la UAS Aunque está vendida Como que es gratis El Estado subsidia A cada estudiante Que está ahí Y cada estudiante Que deserta De la universidad Es un dinero Que se gastó Y que se pierde Porque en realidad La UAS no es barata Por eso te digo Porque tiene la fama De que es gratis Yo voy para allá No es gratis No es gratis Hay un subsidio Del Estado A cada estudiante Es más cómoda Que muchas universidades Sí Pero no es gratis No porque Es la universidad Del Estado Y el Estado Por ende Debe poner La disposición De todo el mundo Pero el Estado Para mí Para mí Eso no es discriminar Es simplemente tú Descubrir el talento Y potencializar el talento Porque si de repente Tú que me puedes dar Un buen técnico Arreglando un micrófono Para qué ponerte A estudiar periodismo Si aquí tú te lo puedes Ganar más fácil Y probablemente Esté menos poblado Tú reparando micrófono Que siendo periodista O poscatero Así que se dice En fin Yo Bueno yo creo que Ya en la actualidad Si somos objetivos Uno no necesita Necesariamente Valga la redundancia Un título universitario Es así Por la misma razón Que explica mi compañero Se puede estudiar Un técnico Hay muchísimas maneras Diferentes De uno poder Preparar Prepararse Pero eso De incentivar A no estudiar O a no Obtener conocimiento No estoy de acuerdo Con eso Después se van para allá Para la zona Para la zona Adelín creo que No mira Tiene En un sentido Tiene su pro Y su contra Ok Porque Uno tiene que incentivar A la gente A que estudie Porque Tú sin saber nada Tú no llegas A ningún lado Pero como decía Merlin Hay personas Que no están Preparadas Para ir a una universidad Hay gente Que no Va a la universidad Dura dos cuatrimetres Doce metros Y se sale Haciendo coro Haciendo coro Sí Y nada más Saben ir a eso Yo duré Yo hice Mira yo te voy a decir algo Te voy a poner un ejemplo propio Yo hice Cuatro semestres De publicidad Mención diseño gráfico En la UAS Y yo la dejé La paré por un problema Pero Después me inscribí En ITESA Instituto Técnico Salesiano Y yo Ahora mismo soy técnico En diseño gráfico Y yo Hice dos años Y yo De lo que a mí me enseñaron ahí A mí no me enseñaron Ni la mitad O yo creo que Uno es una cuarta parte En la universidad La universidad Es para el título Nada más El título Y que Aquí hay Siento que Lizardi Se está transformando No Que aquí hay Aquí hay carrera De la que Lizardi mencionó Que Si tú no tienes una cuña No entra a trabajar Exactamente Y si tú no tienes Una experiencia Tú no entra a trabajar También Tú estás estudiando Y te dicen No porque tú no tienes el título Tienes que tener por lo menos Una experiencia de mínimo Tres años Pero si no me dan la oportunidad ¿Cómo la voy a tener la experiencia? Es jodón Entonces cuando tú tienes Entonces tienes Cuando tienes el título Te exigen la experiencia Entonces no tienes nada Porque Y cuando tienes la experiencia Te dicen ¿Cuántos años tienes? Te falta uno Mira Yo voy mucho Con lo que dijo Smerlin Porque yo estudié Una carrera en arte Yo estudié En la Escuela Nacional De Arte Dramático Y a mí me atacaron mucho Por yo no ir a la universidad Porque yo fui una muchacha Sobresaliente En el bachillerato Yo fui abocado a punto En toda la materia Literal Yo fui a la prueba Hace coro a la prueba Hace nada A mí me sacaron de la prueba A la mitad El punto es que A mí me atacaron muchísimo Por el hecho de que Yo no quise ir a una universidad Y todavía yo siento Presión familiar Y presión de personas Allegadas a mí Que saben el potencial Que yo tengo Pero al final del día Yo No me voy a sentir A disposición De ir a la universidad Yo voy a ir A como dice la mayoría Me voy a ir Para el billar ¿Es que le dicen? Para el billar Y ya No voy a hacer nada Porque no es algo Que me gusta No es algo que me agrada Como yo descubrí mi talento Yo tengo que desempeñarme Y trabajar en ese talento Porque Lo que necesitamos Es personas Que aprendan a descubrirse Y cuando aprendan a descubrirse Y encuentren esa área Donde ellos funcionan Donde ellos trabajan Entonces Que desarrollen esa área Por eso yo apoyo mucho A los técnicos ¿Por qué? Porque los técnicos Señores La vida va muy rápido Uno no puede detenerse A tomar cuatro años Mínimo El que estudia Dura más de cuatro El que estudia y trabaja Es lo mínimo Es lo mínimo Entonces Después que dure esos cuatro años Dice que no Porque tú no tienes experiencia Vete de ahí O que te pongan a cargar Y que alambre Y vainas raras Sí, sí No cuadra eso Entonces los técnicos En dos años Tú comienzas a ver dinero Y después que tú comienzas A ver dinero A los dos años Si tú quieres Tú alarga tu carrera Para hacerte profesional Realmente lo que necesitamos Personas que hagan su trabajo A mí Yo siento que los títulos Deberían descalificar eso Que tú a ti te entres En un trabajo Ven, brega Bregate Te quedate Ya Porque es la experiencia Lo que vale Y te voy a dar el mayor ejemplo Yo estoy aquí Pregúntame a mí Que yo he estudiado Que no he estudiado Nada Estoy en impecable radio Que tú lo sabes Y no he estudiado nada Yo puedo hablar de cultura Por experiencia Y por lo que yo he aprendido Tú has estudiado Lo que no has estudiado En la universidad Exacto Pero lo que yo me refiero Es que hay personas Por ejemplo Autodidactas ¿Cuántas personas No han aprendido A hacer de todo por YouTube? Que tienen diferentes formas De aprendernos Todo el mundo necesita Ir a una universidad Para aprender Yo conozco muchísima gente Que ha hecho Los certificados de Google Y está trabajando Así que a mí no me hablo De un título universitario Háblame de lo que tú puedes hacer Hechos Por favor Catherine Hoy Esto está muy serio Catherine, ayúdanos Didáctica con Juan Aquí nos han hecho El primer coro Yo lo No, no El coro se va a ser Dice debate Esa primero Sí, mira Sí, sí Es verdad Dice aquí El debate El coro Ah, ok Está bien Estamos en debate Estamos en debate Ahora llevo yo con la chelcha Miren Déjense de bailar De aquí lo que hay Un grupo de vagos Si usted no quiere estudiar No estudie Si usted lo que quiere Bebe Si usted lo que quiere Parrandea Parrandea Váyase 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 Yo pensé ¿Para dónde? Váyase un perranga Váyase Eso no importa Sí, sí, sí Váyase Váyase La perranga La primera vaina Dice la perranga ¿Qué importa? Sí, sí, sí Porque yo fui a la universidad Sin embargo A mí me han atacado muchísimo Porque entonces sigue Una cadena de cosas De que Ah, pero que la maestría Ay, pero que No, yo no quiero hacer nada Ya, yo estoy jarta No, no, no Verdad Yo lo digo Yo estoy jarta Yo fui a la universidad Ya porque sí Porque tal vez Por una presión social O porque qué sé yo qué Muy bien Yo estoy jarta Usted no quiere una universidad No, vaya Usted no quiere estudiar No estudie nada No haga nada Ahora José, ese es su vaina Claro Mira, para concluir Porque nosotros tenemos un invitado Y tenemos que dar el tiempo pertinente Y el debate es precisamente Bueno, entonces nosotros le decimos debate Pero aquí es cuestión de expresar las ideas Que cada uno tenemos Exacto Eh, muy bonito se escucha Lo del asunto de hacer el técnico Lo que necesitamos aquí en la República Dominicana Que sí realmente necesitamos más técnicos Pero yo siento que ese es un discurso hipócrita De parte de las personas profesionales Me explico Yo he escuchado muchos periodistas Muchos comentaristas Muchas personas que trabajan en los medios Que dicen aquí se necesitan muchos técnicos Sin embargo Ellos desde un título universitario Humillan a los técnicos Claro Entonces hay una cuestión Tenemos que tener un discurso coherente Ok, necesitamos los técnicos Pero esos técnicos que necesitamos Lo vamos a valorar Le vamos a dar el sueldo O a darle no A pagarle Porque aquí no se le regala a nadie Se le va a pagar el sueldo Que se le corresponde a ese técnico Porque yo te voy a decir una cosa Aquí mucha gente se gradúa O va a la universidad Por ponerse un maldito anillo aquí No, no, no No lo señales Que no lo dije por él Que te estoy viendo Yo no tengo Porque yo no No, no Tengo que decir la realidad No por Lizaldi Porque Lizaldi no me dio Ni de matrimonio soy yo Pero hay mucho ¿Cómo? Ni de matrimonio soy yo O sea de universidad Entonces mira Hay gente que tú lo ves Que lo más importante Es restregarle el anillo A una persona en la cara Que lo más importante Es decir Bueno, tú eres un técnico Pegando cable Haciendo tal vaina Son gente con autoestima Tan baja Que buscan Nosotros tenemos aquí Alguien que tiene Bueno, oye Te lo dije fuera Suave No, te lo dije fuera No, no Porque fue que lo reconocí Le dije Me encanta tu trabajo Y él lo han denominado Un pegacable Ah, mío No, pero mío Yo me auto-denomino Así en mi trabajo Pero yo llegué A esa conclusión Ya, tú sabes Después de una reflexión Y después de varios meses Estuve enredada Con la atención aquí No, no, no Yo me dicen Que tú No, yo recojo cable Normal Yo recojo cable Pero sí, señores Para finalizar aquí Hay que ser consciente Perfecto Yo estoy totalmente De acuerdo con eso Dicho sea de paso Yo todavía estoy estudiando Y no tengo Un título universitario Pero sí yo tengo Varios títulos O varios Cursos técnicos En los cuales me he preparado De redes sociales Otro podcaster No No, no Nunca he hecho Un absurdo De podcast No, no No lo he hecho Hay curso ¿Hay curso de podcast? Sí, sí ¿En la foto? No Sí Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Llévatelo, llévatelo Llévatelo, ya Ya, ya Vamos bajando ahí Llévatelo 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 Llévatelo